Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Moonlighter. Me habéis dado muchos consejitos, lo cual ya sabéis que agradezco un montón. A ver, tenemos un montón de cosas aquí que vender. Vale, consejitos que me van a venir bastante bien para cuando volvamos a la mamorra, que tengo ya ganas de volver. Espérate. Esto... Me había crasheado el juego, ¿se acordáis? Me había crasheado, tío. ¿Dónde están mis herramientas? No están aquí. Yo tenía cuatro, tío, las perdí. ¿Os acordáis que me crasheó el juego y me dio mucha rabia, tío? Pero bueno, a ver cómo arreglamos estas cosillas. Las pepitas estas de oro no las quiero. Energía cristalizada. Yo voy vendiendo todas las cositas. Voy a vender todo, ¿vale? Hasta que lo necesite para algo. Luego ya veremos. Vamos a vender y nos vamos a ir a... Mejoraremos algo. Posiblemente me mejore la espada y el escudo, ¿vale? La que me ha dicho Finfux que es mucho mejor que el guantelete. Sobre todo porque acabaré necesitando el escudo, me dice. Bueno, y también porque la espada tiene un área de ataque más considerable, ¿no? Mucho mejor que el guantelete. Que el guantelete, la verdad, que me pongo a mede y muchos enemigos acaban agustando de mí, tío. Vamos a vender todo esto. Los diseños, no sé para qué valen. Digo yo que simplemente son para... Para vender. No sé si tienen algún tipo de utilidad. Los guijarros estos los voy a guardar, creo. Las energías cristalizadas creo que también me van a hacer falta. La gelatina para las posiones. Y esto para mejorar algo. Vale, vamos a vender todos estos chismes y nos vamos. Que tengo muchas ganas de llegar lejos. Tengo muchas ganas de llegar lejos. La tela la voy a guardar, creo. Esto tiene valor. Esto también. Las telas las voy a guardar. Diseño antiguo de Secuaz Golem. No tengo la menor idea de lo que puede valer. Voy a ponerlo en mil. Las pitas de oro se venden de puta madre. Hostia, alguien ha cogido algo ahí por una ganga. Esto es una ganga. A ver. Esto tampoco sé qué valor tiene, así que le voy a poner lo mismo. Le voy a poner mil, tío. Igual es caro, seguramente es caro. Pero vamos, no tengo la menor idea. A ver, señora, deja de mirar, compre. Esto no es la feria del pueblo. ¡Uh, se lo he llevado! ¿Una ganga, en serio? No me jodas. No era la misma, pero... A ver si todas tienen el mismo valor. En serio, por mil era una ganga. La madre que me parió. Estoy forrando, tío. Estoy forrando. Gracias. No, mil quinientos es caro. Este es caro. Este es caro. ¿Este será este? Sí, este es caro. Eh, sí, está bien. Este está bien, de pericia, maravilloso. ¿Te lo llevas? ¡Cabrón! Es una ganga, coño. Es una ganga. Llévatelo. Y este no sé qué puede valer. Voy a poner a mil, también. A ver. ¡Uh, se lo lleva, tú! ¡Una ganga! ¡Me cago en Dios! Claro, es que no sé cuál es más caro que cuál, tío. ¡Me voy a cambiar de dinero, tú! ¡Me has hecho reo de dinero! A ver, ¿llevas esto? Me quiero ir. Fíjate loco. Vale. ¡Dankse! Fuera de aquí, todo el mundo. ¡Algo! Fuera de aquí, coño. Los diseños golem, tú. 6.050, eh. Voy a adinerar, compañero. A ver. Debería mejorarme la espada, tío. El guante me gusta mucho. Me gusta mucho el guantelete, tío. Mucho más que la espada. Es que me gusta mucho el guantelete, gente. Me lo va a llevar. Es que quiero... ¡Wow! Me pide cosas que no sé lo que son. ¡Wow! Es que me vale mucho, tío. ¿Estará mejorado ya? ¿O tendré que volverlo a mejorar? O sea, ¿he perdido las mejoras de antes? Posiblemente, ¿verdad? A ver. Es que seguro que he perdido las mejoras que le había puesto. No sé si se acumulará, ¿sabes? A ver, pociones. No tengo pociones, tú. No tengo pociones. No tengo pociones. Mira, ¿puedo comprarlas? Sin necesidades de los líquidos. Vale, espero que no está bien. Encantamientos. Puedo mejorarla, ¿eh? ¿Cuánto me cuesta? ¡Uh! ¡16.000 de oro! ¡Me cago en Dios! Nada, pues vámonos. Equipar. Vale. Objetivo. Llegar al jefe. Tenemos el catalizador que nos permitía volver a base. A base. Volver a casa cuando quisiéramos. Así que... Objetivo. Llegar al boss. Tenemos un montón de pociones y curan bastante. Así que ¡let's go! El primer piso es un paseo. Y más ahora con los guantes estos que tengo. Me habéis explicado también cositas que agradezco. Lo del abismo. ¿Vale? Me habéis dicho que hay algunos abismos... que en los que sale un brillo. Se está hundiendo el cofre. Se está hundiendo el cofre. Se está hundiendo el cofre. No lo he cogido nunca. No lo he cogido nunca. Sin ser golem. No lo he cogido nunca. Definitivamente esto es un cincel utilizado para esculpir un golem. Increíble. ¿Vale? ¿Vale? Aquí el cuenco. ¿Vale? Aquí el asalo. Aquí el asalo. Ahí está. ¿Vale? Bien. Segundo piso, seguimos explorando, vamos a seguir explorando, no hay prisa, pero puedo explorarlo, a ver, quita de medio, 110. Vale, me habéis explicado también que los que tienen dos puntitos blancos, pues mientras más puntos blancos, más fuerza tienen, o sea, ambas aguantan y tal, lo cual tiene sentido. Las pepitas de oro, las pepitas de oro se venden bien, se venden bastante bien. Eh, habéis visto, ¿no?, el reflejo, de brillo, perdón. No sé, aquí hay algo. Vale, sé que se lo voy a usar. ¡Mierda! ¡Mierda, mierda! Vamos a ver otra vez. Es infinito esto, o sea, me imagino que habrá que matar a todos los enemigos. ¿Habrá un límite? O sea, me refiero, habrá un límite de enemigos que salgan de aquí. Buena guante, tío, buena guanta. ¡Ay, que no habría esto, tío, antes! ¡Verdad! ¡Suélteme! ¡Puta! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Baja, cabrón! ¡Uf! ¡Cantía de cosas! Espérate. Voy a romper cosas aquí. Cosas que no me interesan. Cosas que no voy a usar. Cosas que no voy a usar. Ceratina. Energía. Las rompo, básicamente, porque voy a reconectar cosas mejores. O sea, lo hacemos más. Lo que queda aquí, me lo quedo. ¿Cómo seguir dictándole a esto? Hostia, chaval. ¡Ay, mierda! ¡Me he matado un logro! ¡Horde mode! ¡Modo horda! Mira, pues me ha consumido un montón de... Bueno, una porción. Voy a hacer toda la... La... La roña, si no me interesa. ¡Un cofre! ¡Hostia! ¡Cantiga de cosas! ¿Volver a darle? No, se acabó. Vale, pues de puta madre. Me ha gustado mucho esto. Menos mal que me habéis dicho lo de eso, ¿ves? Lo de... El brillo en los precipicios. Yo he perdido eso. ¿Ves? No, 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 por ahí. ¡Uuuh! Era poco. Y estas habitaciones sigo sin saber lo que son. Son las únicas habitaciones que realmente no sé para qué pones vale. Vale, está belloso. Cuando me vea un poco apurado de cosas, creo que iré al pueblo, ¿vale? ¡Vamos, segundo ariel. ¡Yepale! Quiero llegar al boss. Me gustaría mucho llegar al boss. ¡Ay! Te voy a reventar las ganas. ¡Oh, qué bueno! ¡Venir! ¡Parece nuevo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos con el pueblo, tío! Y depositamos cosas en el... ¿Esto qué va a hacerse? ¡Copia el valor de estos objetos! ¡Vamos! ¿What the f***? ¿Vamos a transportarse? ¿Puedo meter cosas en los cofres? Mira la villa. Y volvemos. Funciona así, ¿verdad? O sea, me dejará volver. Espero que me deje volver. Por favor, no desaparezcas. A ver, no desaparezco. ¿De un momento? Ah, sí. Ya está. ¿Puedo vender cosas? Como el portal abierto. Sin miedo a que se desaparezca el portal. No lo sé. Mira, y he recuperado el escudo, tú. He recuperado el escudo de la vida, ¿eh? No se queda aquí el portal, ¿no? No sé que se cae el portal. Vale. Joder, siento que es fácil esto ya. Es que con la voltereta ya es más... Esto no es fácil, tío. Es que no sé por qué no la usaba antes, ¿verdad? Dale, dale, dale. Uff. ¡Mierda! Esos jabrones que tiran agua son los que más me cuestan a veces. Lo escudo, ¿no? 77% saqueado. O sea, tengo el mapa revelado bajo la izquierda. ¿Lo estáis viendo? Pero no puedo verlo. No me deja verlo. ¿What? ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Dios mío! ¡Qué cojones! ¡Hostia, me ha metido! Tío, mi cabrón. Ya ha sido así en este nivel. Vamos a probar todo. ¿Por qué tengo un mapa revelado? Tengo la incógnita de por qué tengo un mapa revelado, pero cuando lo abro no puedo verlo. Estos objetos son bastante baratos. Espero quedarme con los brazos. ¿Veis? No, no me sale el mapa. Se necesite ponerlo saqueado. Tengo que coger gelatina. Tengo que cogerla. Tengo que cogerla. A ver, tengo que cogerla. No me sale el mapa. No, no se puede. No, no se puede. Se lo ha muerto Es una corneta muy grande, porque puedo ver el mapa, pero luego no puedo abrirlo ¿Estará uno? Igual, estará de un pintero Puede ver Quita coño Pesao ¿Quieres malado? ¿Quieres malado? Shit Puta coño Bien Bien Otra sala de estas Mis primeras pasas de mamar Ha sido atacado por una roca animada Estoy a la vida Yo me imagino que esas salas no significan nada, o sea, simplemente puro lore y ya está Habitaciones de lore y poco más Nivel 3 chavales Let's go Sigo ando bastante lejos Igual me convendría irme a base Sobre todo para regenerar el escudo Y quitando las cosas con el inventario Y quitando las cosas con el inventario ¡Hostia! Coño, te vi el slimme ese pequeño Vale ¡Vis! Malta canalla Vivo de rojo Tino No es rojo Tio ¡Ve! Vale, que lo mandaba hace Tampoco puedo ver Que miedo Que hostia me ha dado Eh, mira, basta Ahora me cuesta dos mil ¿Qué pasa? ¿Cuestan cada vez más? ¿Cada vez más caro? Tendría sentido que fuese cada vez más caro Porque primero me costó mil, ahora me costó dos mil A ver, las cosas útiles Que no Esto, por ejemplo Esto lo voy a... El cable también lo quiero, eh Los cables estos Aunque tengo otro Tengo otro baúl No puedo vender nada aquí Vale, sigamos Nos queda poquito, eh Este nivel y el boss Uy, chaval Cómo va a ser el boss, eh Me queda la duda de si Puedo vender cosas Ahorita tengo el portal abierto ¿Sabes? Mira, se me ha vuelto a revelar el mapa ¿Lo veis? Abajo Se me ha vuelto a revelar Pero no puedo abrirlo Le doy al botón y no se ve Vamos ¿Qué mejor es eso? ¿Qué es la araña? ¿Esta? Ah, vale Una mina Una bomba Odio estos tíos De verdad, eh Nada más Quita Ah, no Me cuesta 2.000 ¿Me cuesta siempre 2.000? Juraría que antes Me cuesta 1.000, eh Pero igual me No estoy inventando Buenísimo, estaría Bueno, ¿qué me ha dado? A ver ¡Ahí! Toma, toma Este nivel es grande, eh Imagínate que los anteriores Estas pasen Ahí viene Mierda, me muero Opción, ¿eh? Que no quiero morir Joder Vale, si las cosas se ponen tensas Me voy a base Con proporciones, eh No pasa nada O sea, a base Recaleo Ya me entendéis Dios, qué bueno soy Ay, aquí Un puente Yo creo que es un bug lo del mapa, eh O sea, porque antes de tirar de recol No tenía el mapa abierto Se me ha revelado cuando me he ido a base Mis primeros pasos a la mazmorra No sé, tío Se repite un montón esta habitación Y no aportan nada, eh Algo pasará aquí Algo incluirán, digo yo Odio el bicho Ay, odio el bicho, eh Porque Taca muy rápido Taca muy rápido Cabronazo Perfecto Perfecto ¡Ah! ¡Ah! ¡Avuelo en tu puta madre! ¿Qué asustes me ha dado? ¿What? ¡Qué cojones! ¡Joder! Pociones, chaval Pociones Ah, se ha caído una La madre que no parió Susana Puta madre ¿Y aquí? Una salida, ¿no? Es raro todo Eso es fácil Es fácil Es fácilísimo Este que se hizo Muy bien Ay, no me cabe nada más Tengo que tirar mierda Fuera Fuera Si hubiese un botón Joder, algo más cómodo que este Joder Enemigos aquí Maravilloso Vale, hemos explorado todo Hostia, ahora me crea la duda, tío Tengo la duda de si Quiero decir ¿Vuelvo a base ahora? Antes de entrar en esa puerta Es que cuando entro en esa puerta Es el boss ¿Sabes? Mirad lo que se está ahí Por dentro aquí ya es el boss, tío Un momento Yo creo que voy a ir a base Voy a jugar sobre seguro, gente Logro desbloqueado Voy por super ice Volviendo por super ice Tengo la duda Tengo dos dudas Si ahí dentro está el boss Y luego no puedo O sea, si dentro Luego no puedo volver Tengo un montón de cosas Para vender ¿Y qué otra duda tenía? Si puedo vender cosas Con el portal abierto Tengo esa duda también A ver, me voy a comprar una de estas Bueno Ahora hemos gastado todo el dinero Me da igual Mi seguridad es lo primero Equipar Tengo que subirme las pequeñas primero Estoy nervioso ¿Qué cojones es ese cofre ahí? ¿Eh? ¿Qué es esto? El boss, sí ¿Puede haber vaciado aquí? No ¿Veis? Lo he hecho bien Lo he hecho bien, gente Hostia, el boss, tío ¿Qué cojones es esto? Mierda, rey gole ¿Dónde le pego? ¿Qué cojones? Ah, vale, vale Uy, Dios mío ¡Gracias! ¿Qué cojones es lo que se hace? Ya?, la ¿ Lo puedo hacer? ¿Qué cojones es lo que lo pulses? ¿El problema es lo que se hace? ¿urfas? ¿Qué cojones es lo que se hace? No ¿De la ayuda necesarina ¡Hostia! Un poco injusto, ¿eh? La forma en la que ataca eso A la Heria, tú puedes A ver, en estos nos hemos enfrentado ¡Me cago en Dios! ¡No, no, 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 no! ¡No puedo usar el inventario! ¡No puedo cambiar las posibles! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oh! Ya la he hecho ahí Mierda Le mato, le mato, le mato Me había bloqueado Sin cambiar de pociones No sabía que tampoco podía cambiar pociones Gente Dios Dios, pedazo de cofre Dame más cosas, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué cojones es esta pelota? ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Y por qué no puedo hacer nada con él? Por favor, dime que Esa pelota Historia golem Historia golem 1, 2 y 3 Hostia, eso debe valer bastante Pero estábamos a cabo aquí, ¿no? Tío, ¿qué es la pelota blanca? Por favor, decidme que no O sea, que no es nada Es como el ojo, ¿no? Algo así Tío, no me haría puta gracia Que esto realmente sea algo Y lo pierdo Hombre, siempre puedo volver Y volver a matar al boss, ¿verdad? Hostia, qué guapo Me ha encantado el primer boss, ¿eh? Qué guapo Hemos matado 169 enemigos Y he abierto 15 cofres Dios Y me ha dado como unos cristales azules A ver qué son La primera llave Toma ya, chaval Has sido tú, ¿verdad, Will? El que rotó al rey de los golems Chico, te pones innecesariamente en peligro ¿Otra cerradura abierta? Quizá Pete estudiase lo cierto Bueno, olvídate de ella Esa puerta no vale tu vida Pete no hizo caso a nuestra advertencia Así claro, ya lo sabe Has matado de revuelo con tus heroicidades Que la ciudad ha decidido abrir La mazmorra forestal Ahora que has derrotado al rey de los golems Sería un buen momento para centrarte en Laiket Aprovecha ahora para expandir tu tienda La flor de la ciudad Demuestra ahora que te contratas bien disponibles Un extranjero quiere montar una tienda en la ciudad también Está especializado en crear diferentes tratamientos Podría proporcionarte ahorros decorados Una vez expandes en la tienda Y antes de marchar, chico Andrei está en la fragua de Vulcano Preparando el capo al logo Y ha predicho que habrá nuevos materiales De mazmorra forestal Dado que la gente es ahora más aguda A ver qué tiene que hacer No llevaré el peso tu fracaso en mis hombros, chico Vale, maravilloso Pues ya podemos ir a la mazmorra forestal ¿Tú qué me ofreces? Tengo que comprarme estas cosas, eh Botas y todo esto, gente Hostia, pero Tengo que farmear otra vez la mazmorra Y no vender nada de esto, eh Guijarros, todo eso Tengo que farmear todo eso Para comprar armaduras y estas cosas, eh Porque me hace falta Para esto aún no he cogido eso Seguramente lo cogen la mazmorra forestal ¿Qué hay aquí? Y ya Bueno, está el tío este que quiero comprarlo desde hace tiempo 5.500, ¿no? Nada, es verdad Y el tío también tengo que comprar Pues que lo mejora la cama, todo Sí Poquito a poco Expandir la tienda 8.000 Ah, bueno No es tanto 8.000 Voy a dejar las cositas Y luego ya Lo que es vender todo esto Voy a hacerlo fuera de cámara Porque si no es un coñazo Oh, vaya El rey de los goles muerto Eh, todo esto lo vendo fuera de cámara Buah, primer episodio Guapísimo Bueno, primer episodio Primer boss Guapísimo, gente De verdad Ahora sí siento que estoy avanzando en el juego Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta otra ¡Gracias!